Un día más, vuelvo a estar solo, mirando las paredes de la habitación Tus recuerdos se quedaron en la pared, cuantas noches de locura contigo pasé Y quiero gritar, que me encuentro solo, y recuerdo que hace tres días que yo te dejé Encerrado yo ni cuando escucho su voz, y me han dicho que te marcharas, fue lo mejor para los dos ¡Échale, metro! ¡Zapatrilla y el rey! ¿Quién iba a pensar que yo te dejara? Si antes hasta la vida yo daba por ti ¿Qué sucedió? Ya no queda nada Fuiste acabando con lo que sentía un día por ti Y quiero gritar, que me encuentro solo, y recuerdo que hace tres días que yo me dejé Encerrado yo en mi cuarto, escucho su voz, y me han dicho y yo lo pienso, fue lo mejor para los dos ¡Se terminó! ¡Va, va, y mi amor! ¡Vete mejor!